Mira que hermoso se baila, otra grabación que todavía no la estrenamos la subimos ya en las plataformas sociales y a la gente como le encanta Baila especial para todos los youtuberos, ahí la va, mira que hermoso inicia Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Comienza la cumbia, mira, comienza el sabor Una cumbia que vamos a estrenar el día de hoy, mira Una versión de besitas, una versión que trajimos hasta la mitad del mundo Una versión que dedicamos a John a Cuba, y la familia Cuba que se defiesa, mira ¡Fáltalo! 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 Todos los rumberos de corazón Cholos y la Manzingua cantando solo en la banda de la 1-52 Toda la gran familia como siempre, los rumberos de corazón del Pachuco Topu Vara, ese Wistrisi Todo y Manzingua como siempre, Jorjito Rumba de corazón, gracias, mira Chaca, 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 Chaca 1.52, 1.52 cabrones, grifotes, lo dice el WIS, ese barra Choms, el Doppi, Spooky, Topo, Pachuco, Sauer, Quigate, Cholo, la banda de la 1.52, bueno esto ya para la gente de Imancico, Acatán, Dulcico, toda la banda de Guamo, Chintlán, Guerrero, Cholos, este rey, todo la banda que está presente, mira, ajá, vamos a poderle el sabor, mira, toda la bandita anteña cumbiambera de corazón, esta noche especialmente para Jalori Ponce, para Carlitos Ponce, Víctor, Jackie Vázquez, los cumbiamberos de corazón, Venga la cumbia bonita, mira, La, 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 ajá, ¡Chula cumbia! Dice, adentramos de boca a boca, puras feas y largas, llegaron como siempre las mamis de mamis, esta noche para la Selly, la china, Brooklyn Barrio, esta noche va a la borada, que va a borada, Daisy, Daisy Luna, la bandita J, 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 eso lo dice Gensuele, ladrando las pinches perras, ahora, Vámonos, suéltalo, oye Nacho, Tontín, otra vez aquí, Tontín, bóndate bien, güey, Vámonos, suéltalo, cumbia, mira, ¡Por Tontín! Algo pasa en la pisa, algo diferente, venga, algún sabor para la lupita, la bailarina, este pinche a Kevin para Saúl y todas, para el amigo Junior García, para el especial pañillo del Bronx, para el amigo Spy, toda la sangre en solidaridad, poniendo el ambiente contigo, Corjito, rumba, pónganme los sinceros y la patroña, vamos a bailar, la, 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 ajá, Dice del Bronx, salimos a Cú, llegamos aquí como siempre, Corjito, rumba contigo, nos reportamos los chalos de la 1, 52, aquí estamos, Tomo y la partida de la 52 con nosotros, mira, vale, el Tomo, Dice buscados y perseguidos en México, en todos los Estados Unidos, toda la banda de la ciudad, aquí estamos de corazón, el Shaggy Chucky, este Pancho Spooky, Chilis, el Spine Spine, Chiquitán, que travieso, Kevin Cafetero, Solín Joker, este payaso negro, travieso, pajarachito, los que faltaron como siempre, puro Cholato, se atorirá. Marcos, la guitarra, Chula cumbia, en vivo, Dice no somos de barrio, ni mucho menos de organización, tratamos en los bailes para escuchar a nuestro saludo perrón, hoy contigo Corjito, rumba de puro corazón, va para Cuba, Nacho, tenés pronuncias hermanito diablito, venga para Nacho, venga para Nacho, venga para Nacho, venga chabón, venga chabón, chula cumbia va a bailar, mira, Dice la música, tiene estilo, el estilo marca la diferencia, por eso siempre encuentra con nuestra presencia, la mejor organización, sangre sonida, aquí estamos, es Bucking Love, la amiga Peñita, es Danita Cortés, Mario Ortiz, Leticia, la coqueta, Maggie Marcos, bueno especial para el amigo, paraónico latino, para Humbertito Morales, el pequeño Scrappy, y los que faltaron para Marquitos en vivo, que están con los otros, baby, vale, miren que chulo son esta rola, perdóname madre mía, por la vida chula, que sigo como siempre, llegaron los chulotes de Rush, en esta y en otra perra vida, unos 52 grifotes, más de 52 cabrones, ese cuinche, el mar, el chos, el tope, Spooky, topo, Pachuco, Zahue, ese gigante, y los cholos de Broco, como siempre, unos 52, y mal 5, a Castlán, dulcito, guapo, chitlán, guerrero, cholos, como siempre, reinando y controlando, dale cumbia, dale el sabor, 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 venga la guitarra, venga la guitarra, ya se va la rola, ya se va, ya se va, saludos para Sonido Macheli, Alberto Flores Albrechtal, para Amigo Flajo y Vanessa, la famosa Leti, Yadmín Uriel, y el carnavalito esa noche, para la famosa Cherry, la bebecita, esa estrella chula, Flor, Chío y toda la banda Flores, la familia Morales, San Juanito, tiene que andar con nosotros, mira, ahí le va, Zah, 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 allá presente, la banda de La Colonia, Tlamapa, Isidro, Huego Chivo, Huego Chivo, Bonnie, Huego Especial, Valvino, de Jefe de Jefes, el de la 27 Street, Wings, la mugre, la mugre, más mugre para mí, cabrón, llegando toda la banda, de la Trinidad de Pango, el único que representa, el sonido Mr. Travieso, es el loquito junior, para Amigo, es Evan, Brian, Feliza Romero, el amigo Grinley, Luis, Caprichosa, Isaura, ¿verdad? Barre Cumbia, Barre Cumbia, ponte me cachito, ya se va, Inquieto TV, Barrio Solidero, Humbertito, mi niño hermoso, Humbertito, mi niño hermoso, San Humberto, del Barrio Solidero, con nosotros, 1, 2 y 3, Cámaras Solideras, como se nos estamos presentes, una y otra vez, Barrio Solidero, Marquitos, Amigo, Inquieto TV, solidiado de mayor, lo dice el amigo Nacho, otro Jorjito Ruma, gracias Nacho, ya se va, ya se va, la dinastía Romero, la dinastía Peralta, loquito junior, Johnny, 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 And vamos a bailar, en esa fiesta, donde apenas,